Hoy he decidido que me apetece contar una aventura en mi canal, una aventura a la que he llamado Aventura del 27. Antes de nada, dejadme presentaros a Andra. Tiene 18 años, es de Madrid y como a mí, le encanta viajar, descubrir nuevos lugares y explorar. Y además, curiosamente, al igual que yo, es Tauro. Y entre otras cosas, nuestro signo zodiacal se caracteriza por ser tozugo, firme, perseverante, estable, resistente, fuerte, pero, sobre todo, impulsivo. Esto, aunque no lo parezca, es importante en la historia que voy a contar. Si tenemos en cuenta que muchos os preguntaréis qué lógica tiene esta aventura que aprendimos un 27 de diciembre a las 10 de la mañana. Y aquí está la gracia, no tiene ningún sentido. Pero somos así, nos apetecía irnos y hacia allí nos dirigimos, sin más. Eso sí, el día no lo escogimos al azar. El 27 nos llevaba acompañando todo el 2016. Todo lo que nos pasaba, o llevaba un 27, o sumaba 27. Solo tenemos que ver que el año en sí mismo suma 27. A ver, aquí hago una parada para que visualicéis algo importante. Este era nuestro número de la lotería de Navidad. Sí, como podéis ver, sumaba 27. Y sí, no nos tocó, seguimos igual de pobres. Pero retened este dato en vuestra cabeza, que luego tendrá lógica. Seguimos. Así que, ¿qué mejor forma de acabar el año que ir a la aventura el último 27 de 2016? Ahora, tranquilo, voy a responder la pregunta que todos os estabais haciendo. ¿Dónde demonios vais? Bueno, no mentimos si decimos que ni nosotras lo sabíamos hasta que cogimos el primer tren que apareció en Atocha con dirección al oeste de la Comunidad de Madrid. Última parada en Villalba. Bueno, nuestro plan inicial era ir al Escorial, pero allí se podría hacer trasbondo. Así que, tras dudar unos segundos, corrimos a no perder el tren. Nuestra suerte no podía ser otra que, al llegar a Villalba, ver que no salía ningún tren hacia el Escorial en un buen rato. Así que decidimos salir a explorar el pueblo. Con lo que no contábamos era con encontrarnos el mercadillo montado en la plaza principal. Ahora, recordad lo que he dicho antes. Aunque con lo que menos esperábamos encontrarnos era con que el número para el sorteo del niño de la administración de lotería de esa misma plaza sumase 27. Bueno, aquí la Miriam, que está editando el vídeo y ya es 7 de enero, pues os va a informar que ha tocado en el niño. Ha tocado el primer premio, un 8.354, que no tiene nada que ver, pero hay una terminación de 27. La vida es maravillosa. Una vez de vuelta en la estación, tuvimos que esperar 27 preciosos e interminables minutos a que pasase el tren del Escorial. Próxima parada, el monasterio de San Lorenzo. Bueno, en realidad no pudimos evitar hacer un poco el tonto con algo que nos encontramos en el camino. ¿Puede ser que haya un Belén más divertido que este? En serio, lo pregunto en serio, porque yo digo que no. Pero si habíamos ido hasta allí, era para ver el imponente monasterio. Aunque a ver, somos estudiantes sin un duro, ¿podremos hacer algo sin gastarnos dinero? La respuesta es sí. La iglesia es gratis, pero a ver, como no nos quiere ni Dios, nosotras preferimos dar una vuelta por los jardines de alrededor con vistas a la contaminación... Digo a Madrid. No sé si habéis percibido hasta el momento que nuestra vida está llena de casualidades. Bien, pues lo mejor vino cuando, comiendo en un parque considerado patrimonio nacional, notamos que algo nos observaba. Y no era para menos, había ojos en los árboles. Lo curioso de todo esto es que efectivamente, sumaban 27. No hace falta decir que no aguantamos mucho más aquella mirada y nos fuimos de allí en cuanto pudimos. Un chocolate caliente con los reyes magos cantando aleja a cualquier fantasma. Literalmente todo. Y ahora debería llegar la parte en la que hiciese una reflexión profunda con una bonita moraleja que os dejase pensando al menos un rato. Pero no. Simplemente quería transmitir con este vídeo que no hace falta pensar y repensar cada paso que damos y que a veces los días improvisados acaban siendo los mejores. Que podría contar 27 historias más que nos pasaron ese día, pero sería aburrido demasiado. Así que, si tengo que decir solo algo épico al final con lo que os vayáis a quedar después de haber prestado atención a este vídeo, quiero que sea lo siguiente. La tortilla de patatas, siempre con cebolla. En serio, Miriam, ¿en serio? No, ahora en serio. Haced de los pequeños momentos las aventuras más grandes.